Música Cruza el pueblo y que antes daba denominación a ese paráquil a ese lugar de grandes extensiones especialmente llanuras dedicadas a la cría de bovinos y ovinos Posteriormente la ciudad tomó el nombre de Marcetes Ellos vienen desde el Payumre Allí precisamente en esas aguas han sabido beber de la esencia del sentimiento del correntino exitoso cuarteto de buenos amigos Tesoro Ángel, Aníbal Vera, Abel Monzón aquí están con Carlitos Núñez ¡Vamos al encuentro! ¿No está bonito todavía? ¿Tenemos algún pequeño inconveniente? Ahí está ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted me corrió? ¿Usted me corrió? Póngale directo a todos ¿Sí? La gente es de pintura excelente el sonido Y así está trabajando la gente de la televisión Recuerden que se quejan por decirle la primera fila de las plateas porque la gente baila y no ve lo que ocurre en el escenario y bueno, yo creo que debe haber un momento determinado para bailar ¿Estamos listos? Tienen que bailar, ¿no? Tienen que bailar Tienen que bailar Como digo, disculpen si pido cancha A ver, tesoro, charnido ¡Tiempo muy que para cancha! Estamos saludando A la gente que se ha llegado desde Quirpes Desde San Fernando Y de distintos lugares A la gente que se ha llegado desde Quirpes ¡A ña! ¡A ña! ¡A ña! ¡ Waí! Estamos en la área de nuestros amigos Con este pala ancha Donde comenzamos la actuación de esta noche Un abrazo chavamecero para todos ustedes Y complaciendo el pedido De nuestro querido amigo El siempre extraordinario Simón de Jesús Palacios Vamos a dejar este tema musical Que nos solicitaba cuando subíamos al escenario Pobre mi caballo Vacho A veces escucho las madrugadas Como un redincho junto a un tapé Y me trae recuerdos tristes De un vacho hermoso Que ya no existe Pues mi alegría se fue con él Pobre mi caballo Vacho Pobre mi caballo Vacho Pobre mi caballo Vacho Te lo recordó Con lo recuerdo Pu rentable en el mismo tiempo hace dos años que se levantó pobre mi caballo va a ser todo que la rima con su orgullo ¡Abra! ¡Abra el niño! ¡Fuera! en una triste comida que de repente se lo llevó de a donar el campo y como muerta de el cuñón del entramo su sombra como diciendo ¡Fuera! 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 Y yo con el alma roma de mi caballo de mi rellón ¡Fuera! 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 y y y y y y y y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!